Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de política, de las reformas que están próximas a entrar a discusión en el Congreso Nacional y que tienen que ver con el Código Penal y con la Ley de Justicia Tributaria. ¿Cómo debe ser el actuar de la clase política en momentos complicados de país? Estos temas los desarrollamos hoy con el abogado Octavio Pineda Espinosa. ¿Qué tal está, Octavio? Es miembro del Consejo Central Ejecutivo, es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, y debo decir que a Octavio lo conozco de hace muchos años en actividades políticas de su padre. Sí, correcto. ¿Qué tal, Octavio? Pues bien, entiendo, gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa, felicitarte por el éxito de tu programa y obviamente interesado en tocar estos temas que son de vital importancia para el país. ¿Cómo está el Partido Liberal? ¿Está tomando la beligerancia que como partido de oposición debería adoptar en momentos de no rechazar todo, sino de apoyar lo que conviene para Honduras? Yo creo que sí, yo creo que tenemos una oportunidad histórica que se nos ha presentado a raíz de dos circunstancias. Uno, las malas administraciones del Partido Nacional y sus vinculaciones con el tráfico de drogas, que los van a seguir golpeando con el tema de las extradiciones. Y dos, el descalabro estrepitoso de Libre en una administración que no ha llegado ni siquiera a los dos años y que no ha logrado todavía despegar. Le abre al Partido Liberal esta oportunidad histórica de ser posiblemente la cabeza de una coalición de partidos y de grandes sectores de la sociedad, porque yo creo que de ahora en adelante cualquier persona que aspire a ser presidente de la República no va a ganar en un solo partido, sino que tiene que haber una coalición de partidos y de muchos de esos sectores de la sociedad que por cierto apoyaron a Libre creyendo que esta administración iba a ser diferente. Y están con un partido cuyo reflejo en los últimos procesos electorales, Octavio, ha sido de islas, que unos están con un liberalismo moderado, con un liberalismo conservador, incluso cuando la ideología, el ideario liberal no es ese, otros que hoy llegan y mañana se van, acomodados para decir al final. Sí, yo creo que el partido siempre ha tenido facciones, siempre ha habido una facción mucho más tirada a la izquierda, una facción, como tú dices, conservadora, y una facción más de centro que ha sido el canal principal del Partido Liberal. Yo creo que es importante que en este momento surjan candidaturas, porque esto va a revolver a la base, reactiva al partido en alguna medida, pero obviamente tenemos que llegar al consenso o a buscar un candidato que sea potable para todas las facciones, para todas las líneas de pensamiento del partido y que involucre a todos los líderes, tanto a los líderes históricos, a los líderes actuales y a los nuevos liderazgos que van surgiendo dentro del partido. Y están encontrando esa apertura de nuevos liderazgos o vamos a seguir con más de lo mismo, que si observamos que alguien tiene opciones, como yo tengo los sellos, no los entrego, y que de pronto eso ha privado a los liberales incluso de tener mayor presencia dentro de la administración pública, porque ya es un partido que añora triunfo desde el 2005. Estamos, Octavio, llegando ya casi a dos décadas de que el Partido Liberal dejó de ser opción real. Correcto. Creo que eso nos ha puesto a reflexionar a todos en los diferentes grupos. Ha habido apertura del central ejecutivo, hay que decirlo. El presidente, don Gianni Rosenthal, nos ha dado a los otros miembros de los otros grupos que estamos ahí representados la posibilidad de participar, de opinar. Obviamente no estamos de acuerdo en todas las cosas que se plantean, pero la manejamos con un nivel de altura que yo creo que es importante. Se maneje también a nivel de las candidaturas y de todas las aspiraciones para que al final podamos crear esa unidad granítica dentro del partido que es indispensable para poder ganar. Si mantenemos cada quien las rencías del pasado y las diferencias que nos hicieron llegar a la peor derrota electoral en el nivel presidencial en la última elección, obviamente continuaríamos con ese problema. Pero yo creo que hemos llegado a esa conciencia y estamos buscando precisamente ese candidato potable que nos represente a todos. ¿Y qué tan avanzado van estos acercamientos, estos diálogos para encontrar una figura? No sé si mediante comicios internos o primarios o directo por consensos. Yo creo que en primer lugar van a surgir varias candidaturas, ya han surgido algunas que se mencionan en los medios y que andan ya haciendo alguna actividad política, pero van a surgir otras. Yo creo que al final, cuando lleguemos al proceso electoral interno del partido, que hay que hacerlo porque nosotros somos precisamente como partido los padres de las elecciones internas y no nos vamos a alejar de ese procedimiento, habrán dos o tres grupos que son los que van a tomar fuerza en este tiempo que dirimirán esas diferencias en el proceso electoral y después obviamente habrá que construir esa unidad. Yo creo que que se fortalezcan dos o tres candidatos es lo más saludable para el partido y obviamente después del proceso electoral interno, los otros dos grupos, los grupos que no lleguen a triunfar, tendrán la inteligencia y la sabiduría para unirse al triunfador. Y que este es uno de los grandes retos que tienen porque de los últimos procesos primarios, después el que sale derrotado termina retirando el apoyo y marcando un divisionismo que se refleja en las dos últimas elecciones. Efectivamente, yo creo que eso nos ha quedado de experiencia de los últimos dos procesos electorales, el hecho de que alguna de las facciones que no quede conforme con el resultado, con la forma que se le trató en el proceso, no apoya al candidato del partido. Por eso nosotros hemos planteado también que dentro de las reformas electorales, se separe el proceso electoral del presidente, de los diputados y de los alcaldes. Pero esto a esta altura y con lo que vemos en el Congreso Nacional, que desde donde se debe impulsar la reforma está casi como una misión imposible, Octavio, pensar que vamos a tener un cambio de fórmula electoral para, bueno, ser el 2025, si esto ya viene. Sí, se mira muy complicado. Obviamente que también hay otra reforma que es indispensable, que creo que sí tiene posibilidad de salir adelante, que es la segunda vuelta o el balotaje, porque le interesa al mismo partido de gobierno que exista este mecanismo y también al pueblo hondureño porque eso le va a dar legitimidad de origen a quien salga electo presidente por más del 50%, que es lo que no ha sucedido en las últimas tres elecciones donde solo se ha elegido al presidente, incluyendo a la presidenta doña Xiomara, con apenas el 32, 33%. Aunque normalmente cuando se está desde la oposición hay quienes dicen que es fácil proponer el balotaje, pero ya una vez en el ejercicio de la administración pública es un tema que pasa al olvido. Padecen de amnesia los políticos porque saben lo difícil que resulta ahora la continuidad. Sí, pero creo que por las circunstancias actuales del mismo partido de gobierno la conveniencia de una segunda vuelta está ahí. Les conviene a los mismos candidatos que vayan a tener libertad y refundación poder auscultar o poder tener la posibilidad de negociar con el resto de coalición de partidos un futuro gobierno. Y obviamente al Partido Liberal también le corresponde dentro de ese esquema la posibilidad de ser cabeza de una coalición y de ser quien dirija precisamente esas negociaciones para que se logre el balotaje que puede existir de diferentes maneras, como existe en toda Latinoamérica, menos en dos o tres países, de manera tal que sea apetitoso para los otros partidos políticos. Bueno, y eso en caso de plantearse en el marco de estas reformas, Octavio, tiene que hacerse este año y parte del otro. Tenemos hasta los primeros días de enero y ratificarse para la legislatura del 2024 y correr el 2025 bajo una normativa diferente en asuntos electorales. Efectivamente, cualquier reforma que se pretenda hacer tiene que plantearse en esta legislatura porque constitucionalmente así está señalado y en la ley electoral también y ratificarse en la subsiguiente legislatura que sería el próximo año. Así que los partidos tienen poco tiempo para tocar esta temática y yo insto a los diputados del Congreso Nacional que hagamos esas reformas que también el pueblo ha solicitado se realicen. Ahora, usted me habla de las alianzas que marca la tendencia electoral para Honduras. Ya una alianza obstente el poder. Los liberales ahora que están en ese juego político como oposición plantearían una alianza o por lo menos la idea que desarrollan es para encabezar o están dispuestos a ceder en aras de ocupar cargos. Yo creo que como el partido es el que tiene la posibilidad real de llegar al poder por todo lo que está sucediendo y por la reconstrucción externa que tiene la institución es quien debería encabezar una alianza y nosotros en lo particular yo planteo esa coalición de partidos y de grandes sectores de la sociedad que involucra voto independiente y dirigentes importantes de la sociedad de manera tal que sea el Partido Liberal quien encabece esa alianza porque creo que es el que va a tener la mejor posibilidad dado el resultado que tiene la actual administración y lo que ha sucedido en el pasado con los 12 años de administración del Partido Nacional. ¿Ustedes se ven en una alianza con el Partido Nacional o es una cosa bastante difícil de encontrar compatibilidades? Yo creo que es complicado, yo creo que si se produjera alguna alianza debería ser una alianza de hecho y no de derecho porque entendemos que ese malidaje que tuvimos en el reciente pasado con el Partido Nacional nos pasó factura, nos hizo daño y por lo tanto por eso sufrimos esas dos derrotas electorales tan estrepitosas que tuvimos en los últimos dos procesos. Sectores importantes del Partido Nacional podrán apoyar obviamente a un candidato del Partido Liberal sobre todo aquellos que no estén vinculados con las administraciones de Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo pero la alianza va más allá del Partido Nacional va con sectores del Libre también, con sectores del PSH y obviamente con sectores del voto independiente que es el que ahora decide las elecciones. ¿Qué es lo más difícil que van a enfrentar los políticos en la próxima elección? Bueno, primero que en general la clase política le ha quedado a deber al pueblo hondureño se le han hecho demasiadas promesas y ninguna de ellas ha sido cumplida sobre todo esta última administración que llegó con una bandera distinta a la que utiliza ahora que es el gobierno y que por lo tanto les ha pasado factura de manera muy rápida y por lo tanto se está desprestigiando esta administración al extremo que ya hay preocupación dentro de las mismas filas del Libre de que puedan tener una oportunidad de volver al poder. En el Partido Liberal las aspiraciones de alcaldes ¿cómo las están registrando? ¿Es favorable para construir dentro del partido que desde ya hayan aspirantes en carrera abierta o cómo lo han valorado, Octavio? Yo veo que es importante que las candidaturas de alcaldes resurjan y permanezcan porque de hecho en el Partido Liberal es el nivel electoral en el que más éxito hemos tenido en las últimas dos elecciones más de 900 mil votos tenemos 90 alcaldes eso implica que hay electorados que todavía creen en el Partido Liberal y el hecho de que exista, por ejemplo un candidato que viene de ese grupo del grupo de los alcaldes eso también es importante porque va a renovar a la base y permite que surjan nuevos liderazgos a nivel municipal que son los que realmente tienen el contacto directo con el ciudadano y los que saben las necesidades de cada una de sus comunidades. Muy bien, con nosotros el dirigente liberal Octavio Pineda Espinosa vamos a una pausa ya regresamos. indica que este estado se podría llegar a convertir como en el reciente pasado en un estado policial que persigue a aquellos que tienen opiniones distintas sobre las diferentes posiciones del gobierno y las diferentes legislaturas y legislaciones que deben aprobarse en esta administración. Aquí yo con el abogado Octavio Pineda Espinosa bueno, entramos ya después del tema político a otro político pero relacionado con el Congreso Nacional la ley de justicia tributaria mañana se reúnen ustedes con los diputados para seguir analizando los pros y contras de esta propuesta y de una nueva que surgió en el marco de las discusiones de la ley de justicia tributaria reformas al código penal ¿qué cuidado se debe tener con dichas iniciativas? Bueno, en primer lugar creo que hay que seguir al pie de la letra lo que señala la constitución de la república tratándose de una ley tan importante como la ley de justicia tributaria y de reformas al código penal es importante escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia como así lo señala la constitución Aunque esta opinión sea no más vinculante no es vinculante es algo ilustrativo Es meramente ilustrativo pero obviamente siendo el más alto tribunal del país creo que siempre es importante tener la opinión sobre todo de esta Corte que es una Corte nueva que acaba de asumir responsabilidades y obviamente ante la reforma trascendental que implica reformar el código penal que por cierto es una tarea pendiente de esta administración porque fue uno de los temas de campaña y de esta nueva ley de justicia tributaria que afecta muchos intereses y que está vinculada con artículos constitucionales si es indispensable la opinión de la Corte ilustrativa pero obviamente no vinculante como tú señalabas pero sí es necesaria porque eso ilustra llena el pensamiento de los diputados y les puede permitir tomar una mejor decisión al momento de discutirla y de votarla ahora mientras se está socializando por la comisión de dictamen del congreso eso no impide que ese proceso siga pero que se remita a la Corte Suprema de Justicia para escuchar su opinión o es procedente que terminen allá en la cámara o en la comisión de dictamen para luego solicitar a la corte yo diría que que les ilustre lo ideal sería que terminara la comisión de dictamen porque ya sería un proyecto más acabado el que va a consulta a la Corte Suprema de Justicia pero que toca códigos tócala entonces deberá ir si hay reforma de códigos y de leyes obviamente tiene que ir forzosamente como lo señala la constitución y obviamente la corte está obligada en el tiempo que le señala el congreso a dar esa opinión ilustrativa ahora cómo debe ser el actuar de la clase política en un tema tan delicado hablemos en principio de la ley de justicia tributaria bueno en primer lugar creo que se comenzó mal la discusión de esta ley esta por su importancia es una ley que debe haberse socializado adecuadamente sobre todo con los sectores a los que va a afectar directamente que es a la gran mediana y pequeña empresa a los trabajadores mismos y en definitiva al pueblo hondureño a la comunidad de ciudadanos pero además de eso el proceso en el que se ha utilizado no es el más adecuado porque se ha pretendido imponer una posición y en un país en una democracia como la hondureña el diálogo y el consenso es indispensable y por eso es que se tuvieron esas reacciones tan viscerales de parte de los empresarios y de parte de los mismos empleados como sucedió en Choluteca que no está de más decir nos llama mucho la atención y a extrañeza el hecho de que se haya convocado por ese tema al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando esas no son las funciones de ese organismo que desde mi punto de vista es inconstitucional porque rompe la separación de poderes señalada en el artículo 4 de la Constitución bueno aquí como debió actuar el Ejecutivo que valoración tiene usted como catedrático de Derecho Constitucional porque esto está en el Congreso así es y es allá donde se decide pero entra en la tercia de la misma el Poder Ejecutivo el titular del Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia representante del Congreso Nacional Defensa y Seguridad así es así es ahí es donde yo veo la equivocación primero que nada creo que otro de los errores de la administración fue politizar el tema ideologizarlo lo que creó mayor resistencia a la discusión de la ley que como señalé debió haberse consensuado con la empresa privada con los trabajadores y con sectores de la sociedad civil ahora el hecho de llevarlo a este organismo que no tiene esa función real y de pretender criminalizar la protesta y la opinión inclusive hasta de los medios es una reacción que me parece desproporcionada fuera del marco constitucional y además es una mala señal porque nos indica que este estado se podría llegar a convertir como en el reciente pasado en un estado policial que persigue a aquellos que tienen opiniones distintas sobre las diferentes posiciones del gobierno y las diferentes legislaturas y legislaciones que deben aprobarse en esta administración ¿Cómo deberán entonces bajo esta decisión que tomó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encabezado por la titular del Poder Ejecutivo en el tema de las movilizaciones qué cuidado tener sin aras de entrar en controversia en polémica y en enfrentamientos Octavio que esto es lo más delicado para el país en un momento crítico que hay mucha crisis a nivel de la nación creo que parte del problema es el hecho de que este ha sido un gobierno anárquico caótico donde ha habido tomas prácticamente todos los meses de la presente administración yo creo que aquí el camino es respetar en primer lugar las garantías constitucionales el artículo 79 que garantiza la libertad de asociación pacíficamente y el derecho de opinión que tenemos todos los ciudadanos y la libertad de prensa que es uno de los principios que están establecidos en la constitución respetar esas garantías constitucionales continuar con esta discusión continuar socializando la ley para que el ciudadano también la conozca sus beneficios y los posibles problemas que tenga la misma y obviamente escuchar como señalábamos hace un momento la opinión de la corte suprema de justicia para que los diputados que son los que finalmente van a decidir tomen una decisión informada y con todos los elementos posibles para que sea una decisión que le favorezca al pueblo hondureño y no que le termine perjudicando ¿por qué carece de legalidad esta decisión del consejo nacional de defensa y seguridad o que procede en términos legales para la no criminalización de la manifestación pública? en primer lugar porque la función del consejo nacional de defensa y seguridad no es el reprimir actividades de los ciudadanos cuando estos están enmarcados en el artículo 79 de la constitución que permite la libertad de reunión de forma pacífica para tratar asuntos de su propia índole de su importancia y en segundo lugar porque como señalé al principio este fue un organismo muy cuestionado por el mismo partido libertad y refundación por ser prácticamente inconstitucional porque subsume los poderes legislativo y judicial bajo la éxiga del poder ejecutivo y esto rompe el artículo 4 de la constitución que señala que los poderes del estado son igualitarios que son independientes y que no debe haber relaciones de subordinación de unos con otros pero si la fiscalía como tal el ministerio público se ve obligado ante denuncias a investigar eso sí no, eso sí obviamente si hay una denuncia pero no dentro del marco de la decisión del consejo de defensa no, lo debe hacer dentro del marco de su esquema constitucional si cualquier ciudadano que se considera afectado presenta una denuncia o alguna organización lo hace obviamente que el ministerio público debe hacer la investigación respectiva pero no como resultado de una decisión del consejo nacional de defensa y seguridad en este caso particular por la discriminación o por la opinión que pueda tener el ciudadano sobre una ley en particular ¿puede haber previo a un actuar sobre esta decisión recursos de inconstitucionalidad o qué procede? yo creo que si se continúa con esta intención de criminalizar la protesta la opinión pública inclusive la libertad de prensa van a haber recursos de inconstitucionalidad presentados ante la sala de lo constitucional porque esto violenta garantías constitucionales que fueron recogidas desde la constituyente en este documento que se llama constitución de la república y que por lo tanto ampara a cualquier ciudadano que reaccione por cualquier ley bajo el amparo de la constitución a que pueda presentar estos recursos y los diputados bueno y aquí de su partido ¿cómo deben actuar? ¿y qué van a dialogar como autoridad central? le planteo esto porque al partido liberal ya del pasado en el gobierno anterior lo señalizaron por el maridaje con el partido nacional y ahora los han buscado como bisagra sí ese es el cuidado que yo he señalado como miembro del central y como dirigente del partido que debemos tener no volver a caer en el maridaje que nos hizo mucho daño electoralmente en este caso con el partido libertad de refundación los diputados del partido liberal en su extensa mayoría creo que alrededor de 20 diputados han manifestado estar en contra de esta ley tal y como fue presentada han promovido la discusión de la misma y el central ejecutivo ya emitió un comunicado señalando dos o tres cosas que son importantes recoger en esta ley por ejemplo el hecho de que existe un artículo que taxativa diga que las remesas no van a ser grabables porque se mencionó usted lo que necesita le planteo esto porque en las últimas horas el doctor Hugo Noé Pino un hombre con mucho conocimiento financiero y económico ha dicho que eso no va que ha sido parte de la desinformación que ellos mismos la provocaron que tampoco lo del secreto bancario entonces ustedes como partido lo que requieren lo que requieren es que eso lo diga que textualmente se escriba eso exacto porque mire si usted hace una redacción y aquí reacciono como abogado si usted hace una redacción que es ambigua se presta para diferentes interpretaciones y la autoridad la puede interpretar en el sentido que más le convenga a la autoridad ahora si usted establece taxativamente como lo acabo de señalar por las palabras adecuadas que las remesas no van a ser grabables no queda posibilidad a una interpretación no le queda oportunidad al funcionario de esa discrecionalidad que nos ha hecho tanto daño en las administraciones de todos los partidos porque al final los funcionarios se otorgan facultades más allá de lo que las leyes les otorgan y por lo tanto una redacción clara concreta evitaría esa confusión y esa ambigüedad que puede ser utilizada políticamente por aquellos que tienen el poder en este momento bueno ahora me recordó a su padre que cuando fue primer vicepresidente del congreso nacional y cuando fue presidente era muy puntual en esos agregados al final de un artículo las colitas la famosa colita entonces ahí ustedes lo que desean como partido en ese caso de las remesas es que diga las remesas que envían de estados unidos vienen también de españa de canadá que se yo no serán grabadas punto así es eso está señalado en el comunicado que emitió el partido y también se señalaron otros aspectos de la ley que deben mejorarse hay que tener mucho cuidado con el tema de abrir la posibilidad de que cualquiera acceda a tu información bancaria es la famosa ley del secreto bancario así es señalar que ya hay en nuestra legislación formas de cómo revisar el manejo de esta de esta información cuando se existe la posibilidad de un delito cuando hay un acuerdo un decreto judicial y que abrirlo así como se pretende hacer puede ser muy peligroso porque no sabemos si esa información puede caer en manos de los que manejan la extorsión en el país y que sirve incluso para amedrentar o para extorsionar a los ciudadanos muy bien el abogado Octavio Pineda Espinosa con nosotros al banquillo pausa ya regresamos está establecido dentro de los principios del partido que la autoridad en ausencia de la convención nacional es el central ejecutivo y es quien determina las directrices se produjeron estos procesos al final como usted señala no se llegó a concretar o finalizar alguno de ellos pero yo creo que bajo este nuevo entendimiento si se podrían volver a presentar estos requerimientos existe una legislación ya interna seguimos al banquillo esta noche con el abogado Octavio Pineda Espinosa bueno seguimos en el desarrollo de todas estas propuestas que va a pasar con los diputados le insisto con esto porque ya tienen un mal antecedente que los diputados liberales al final votan libre no como partido pensamiento libre ahí en el congreso incluso se dice que hay unos que ya están entregados que solo levantan la mano que no les hacen caso bueno no es que no les hagan caso sino que no son compatibles con el pensamiento de la autoridad central Octavio si lastimosamente esa es la herencia que hemos adquirido después de dos administraciones del partido nacional en donde ese maridaje se dio desafortunadamente el famoso tilín tilín del que hablaba mi padre esa es una frase célebre de su padre así es y seguirá ahora y espero se mantiene espero que no han habido reuniones del central ejecutivo con los diputados para señalar cual es la línea partidaria han habido manifestaciones de figuras importantes de la bancada señalando el porqué hay que seguir una línea determinada con respecto por ejemplo a esto de la ley de justicia tributaria pero siempre están de parte de que tienen el poder esas artimañas esos ofrecimientos porque desafortunadamente el ser humano es así y habrá alguno que pueda caer en una trampa habrá alguno que pueda ser amedrentado para cambiar su opinión habrá alguno que desafortunadamente caiga en la trampa del tilín tilín pero eso obviamente le va a hacer mucho daño y eso es lo que deben pensar los diputados y el llamado que les hago el actuar así le hace mucho daño a la institución y a su propia persistencia política porque eso le va a terminar pasando facturado en el próximo proceso electoral bueno hubo un momento en el pasado dentro de la autoridad central del partido que cuando se presentaban este tipo de hechos por la cercanía con Juan Orlando de diputados liberales que les amenazaron y hasta los llevaron al banquillo para sacarlos del partido acciones que al final no se concretizaron pero la amenaza estuvo es probable que esto ahora se presente en esta nueva autoridad si hay algunos que se salen de la línea de pensamiento del partido actualmente de hecho fue en la administración del ingeniero Luis Alaya cuando yo era secretario que se presentó esta situación porque yo creo que está establecido dentro de los principios del partido que la autoridad en ausencia de la convención nacional es el central ejecutivo y es quien determina las directrices se produjeron estos procesos al final como usted señala no se llegó a concretar o finalizar alguno de ellos pero yo creo que bajo este nuevo entendimiento si se podrían volver a presentar estos requerimientos existe una legislación ya interna para aquellos que se desvían de la línea partidaria y podría llegar en un término extremo inclusive hasta la expulsión de la institución esperemos que esto no se dé que los diputados actúen con espíritu de cuerpo y que hagan caso a las determinaciones que se toman dentro del central ejecutivo ¿a qué puede llevar al partido una acción de estas a nivel del congreso nacional? ¿a una cabose total o todavía tendrían margen de equivocarse con una acción contraria en el congreso? yo creo que hay que tomar en cuenta que la cara visible del partido son los diputados en el congreso y eso es lo que deben pensar los diputados cualquier actuar que ellos tengan positivo o negativo y va a influir directamente positivo o negativamente en la institución y en quien vaya a ser el candidato de la institución en las próximas elecciones no tenemos mucho margen de error hemos ido disminuyendo por ejemplo en el nivel presidencial ostensiblemente nuestra representatividad y yo creo que este es el momento de poner la barba a hacer remojo actuar de acuerdo a los principios y legislación interna del partido y acatar la decisión que se tome dentro de la autoridad máxima que es un cuerpo colegiado porque ahí estamos representados varios movimientos y en estas otras reformas que entiendo que ese es el punto clave que se analiza en las próximas horas con los diputados usted como abogado que ha registrado de la misma se habla de revisar decretos que tienen que ver con el lavado de activos revisar el tema de la usurpación en el código penal y los delitos de difamación y calumnia violentando las libertades de expresión que han sido aquí prácticamente garantizadas incluso en los gobiernos militares efectivamente sería un contrasentido una contradicción que esta administración que precisamente surgió de la protesta y de la protesta en la calle que criminalice la misma protesta que criminalice la libertad de expresión la libertad de reunión de asociación y la libertad de prensa que son libertades que han estado garantizadas desde que volvimos a la democracia en los 80 y que están resguardadas por artículos específicos de nuestra carta magna obviamente el partido como partido democrático como partido propulsor de la democracia y de la constitución debe defender esas libertades y yo llamo a los diputados para que no haya un ápice de duda en este sentido las libertades públicas deben defenderse son garantías que tenemos todos los ciudadanos y los diputados tienen la responsabilidad de resguardarlas independientemente de cualquier ofrecimiento que reciban de cualquier institución o de cualquier ente que tenga el poder en Honduras ¿cómo ofrecimiento? ¿qué saben? ofrecimientos en el sentido de que se les va a apoyar en determinados proyectos ofrecimientos obviamente monetarios o en alguna medida ofrecimientos de que se les va a proteger a algunos de aquellos que tienen y han tenido problemas en el pasado en los tribunales de justicia por determinadas acciones rayadas con la ley ahora de este paquete y que ustedes ya la revisaron ¿en cuáles si estarían de acuerdo? que por cierto en la reunión de este martes en el Congreso Nacional se dio por sentado que el Partido Liberal con sus 22 votos iban a apoyarlo sí pero yo creo que el apoyo debe estar condicionado a estos cambios que la autoridad partidaria ha señalado a estas a estas reformas que deben hacerse en determinada códigos hemos señalado y eso lo señalo ya en mi caso particular que es indispensable reformar el código penal de la impunidad por ejemplo que es indispensable revisar obviamente la legislación que tiene que ver con estos delitos de alto impacto que en el reciente pasado se redujeron y que precisamente permitieron toda esta corrupción rampante que hubo en las últimas administraciones si el partido quiere recuperar beligerancia y quiere recuperar una posición importante dentro de la sociedad hondureña debe actuar conforme a estos parámetros constitucionales y legales el tema de la usurpación que está en discusión ¿cómo debe manejarse? sobre todo en un momento en que muchos sectores se han quejado por aquello de las invasiones por aquello de las tomas de la propiedad privada yo creo que Honduras es un país como lo señala nuestra constitución una república democrática libre soberana e independiente pero además de eso somos un estado de derecho y en el estado de derecho el principio que debe primar es la supremacía de la constitución y la supremacía de la ley el tema de las invasiones es un tema preocupante porque no solo tiene que ver directamente con la propiedad privada que es una garantía que está en la constitución sino que tiene que ver también con la posibilidad de que haya inversión en el país la inversión extranjera no vendrá al país si no hay garantías sobre la propiedad privada si no hay una seguridad jurídica y si no hay estabilidad social y económica y política en la nación y este tipo de decisiones nos llevan a presentarnos ante el mundo como un país caótico un país anárquico un país sin ley un país donde no existe una democracia y eso es perjudicial para el país pero además es peligroso porque nos podría llevar a un estado como los estados que están alrededor nuestro el caso de Nicaragua que se han convertido prácticamente en dictadores ¿es delicado estar pensando en reducción de penas por este tipo de delitos Octavio? es delicado porque eso lo que hace es promover este tipo de acciones que en el fondo terminan siendo ilegales e inconstitucionales repito hay un marco jurídico que todos debemos respetar y la propiedad privada dentro de ese marco jurídico es uno de los más principales desde la época de la revolución francesa donde se planteó como una de las libertades públicas y el tema de las reformas que permitirían fortalecer la estructura del ministerio público en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción como lo observan sin que vaya a privar de por medio la persecución política que en su momento se ha dicho pasa desde la fiscalía yo creo que es importante fortalecer no solo al ministerio público sino que a todos los operadores de justicia ahora dentro de esta lucha contra la corrupción el tema de la Sisi es un tema primordial debería ya estar instalada en Honduras la Sisi ya debería haberse firmado ese convenio con Naciones Unidas y a mi me parece que se le está dando largas porque existe la intención de que no llegue a Honduras a fortalecer las actividades tanto del ministerio público como del poder judicial en ese sentido mi llamado nuevamente a los diputados es que agilicemos ese proceso de entrada de la Sisi que hagamos las reformas que fortalezcan al ministerio público y al poder judicial pero que las hagamos entendiendo que serán dentro del marco de la constitución y la ley y que no sirvan para que X o Y personas persigan políticamente a los ciudadanos a los partidos o a los medios de comunicación por posturas en contra de las decisiones que tome la administración pública Octavio Pineda Espinosa con nosotros al banquillo una pausa ya regresamos estaríamos convirtiendo al ministerio público en un monstruo de cuatro cabezas aparte del fiscal general y de las dos fiscalías supuestas la dirección de fiscales también y recordemos que también podría ser una quinta cabeza la Uferco que también se le ha dado miligerancia mayor que a las otras fiscalías cuando la ley del ministerio público señala que todas las fiscalías también dentro de la institución deben permanecer iguales El abogado Octavio Pineda Espinosa bueno tienen grandes retos pasan decisiones de trascendencia para el país por la cámara los liberales que papel deben asumir estábamos hablando del tema del ministerio público ya estamos en la etapa de que la junta proponente comience o a trasladar nombres en el marco de sus reuniones o es preferible a que se presenten los que desean aspirar a hacerlo libre usted puede como profesional del derecho aspirar yo creo que la experiencia que se vivió con el proceso de la corte suprema de justicia debe dejarnos algunas enseñanzas primero que yo creo que el proceso debería ser libre también la junta proponente ya fue convocada de hecho el colegio de abogados ya convocó a su junta directiva para elegir a su miembro propietario y a su miembro suplente yo esperaría que este proceso sea transparente más transparente incluso que el de la corte suprema de justicia que no se vaya a politizar tanto porque al final nos quedó la sensación del proceso de la corte que la corte salió electa siendo más política que las cortes anteriores incluso y por lo tanto eso no va en beneficio ni de la ciudadanía ni del buen ejercicio de la administración del poder en Honduras y además de eso creo que los candidatos deben obviamente tener altas referencias profesionales pero sobre todo altas referencias éticas que es lo que al final hace la diferencia en este tipo de ejercicio del poder y por lo tanto desde ya deberíamos conocer quienes son los aspirantes quienes se van a proponer conocer su hoja de vida la ciudadanía y la junta proponente obviamente pero hay que tener el cuidado como partido en este caso el partido liberal de a quien vamos a apoyar debemos buscar que existe equilibrio de poderes en Honduras que existe independencia de poderes en Honduras y no estarle otorgando a quien tiene el poder más poder del que ella tiene a través de este tipo de nombramiento va a me traslada abogado Pineda Espinosa del partido liberal a abogar porque el fiscal general tenga bueno simpatía con el partido liberal o van a apoyar a libre que es la tendencia lógica que se escucha por tener mayorías en el congreso yo creo que lo más correcto debería ser buscar un fiscal general que no esté tan politizado o tan ideologizado como ha existido en el reciente pasado primero por beneficio de la ciudadanía y segundo por el beneficio de los mismos partidos políticos que pueden ser objetos de persecución política se habla no sé si se va a concretar de una reforma a la ley del ministerio público y una reforma constitucional en la que se permitiría inclusive la creación de una de un fiscal adjunto extra en el sentido o en la comprensión de que el fiscal general podría ser del partido de gobierno y que los otros dos fiscales adjuntos sean uno del partido nacional y otro del partido liberal se habla en ese marco incluso y quiero que me lo explique como abogado que elevarían a rango constitucional la figura del director de fiscales ahora la constitución vigente dice que hay un fiscal adjunto no dos y como es que van a elegir dos ahora sin tener vigencia la constitución porque ocuparía o necesitaría en este caso la ratificación constitucional del 2024 y eso es imposible o solo que retrocedamos en el tiempo o como funciona esto así es no usted está de lo correcto yendo la constitución es muy clara solo hay un fiscal general y un fiscal adjunto para poder reformar eso como usted lo dice se necesita hacer la reforma en esta legislatura y ahí aprobarla nuevamente o sea no nos dan los tiempos esto sería para dentro de cinco años más además hay que decir que el proceso ya comenzó porque ya fue convocada la junta proponente y comenzó con la ley que está vigente con la ley vigente y con la constitución vigente y por lo tanto como hay un principio en derecho que la ley no tiene efecto retroactivo no podríamos llegar a asumir que los partidos se aventuren a hacer esto porque al final esto terminaría produciendo también recursos de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos y por parte de sectores de la sociedad que se van a sentir afectados por esta decisión el elevar por ejemplo al director de fiscales a rango constitucional para mí me parece traído de los pelos estaríamos convirtiendo al ministerio público en un monstruo de cuatro cabezas aparte del fiscal general y de las dos fiscalías supuestas la dirección de fiscales también y recordemos que también podría ser una quinta cabeza la Uferco que también se le ha dado vilegerancia mayor que a las otras fiscalías cuando la ley del ministerio público señala que todas las fiscalías también dentro de la institución deben permanecer iguales ¿cómo ve lo de la CISI? estamos en una etapa que ya está por concluir el tiempo para el memorándum de entendimiento que se firmó por el actual gobierno de la ONU ¿vendrá finalmente o todo este escenario que incluso ha tenido opiniones al más alto nivel del asesor presidencial diciendo que en el Congreso no hay apoyo que posiblemente se retrasen la llegada de algunas comisiones ¿qué ha advertido en todo lo que pasa? lo que la intuición nos dice es que estos son más que todo excusas creo que no existe la voluntad política ni de parte del Poder Ejecutivo ni de una buena parte del Poder Legislativo para que la CISI entre en Honduras porque se van a ver directamente afectados funcionarios de gobierno de administraciones anteriores de la presente administración y diputados del Congreso Nacional que están actualmente en el Congreso Nacional y por lo tanto lo que se ha buscado es ir retrasando este proceso de manera tal que lleguemos al final de esta administración y la CISI todavía no haya podido entrar o se haya vencido el plazo como usted dice para firmar el respectivo memorándum hay que ser muy serio en este sentido y señalarle al pueblo hondureño que no debe albergar esperanzas de que este mecanismo llegue a instalarse en Honduras porque en la realidad en el fondo nadie ni el Poder Ejecutivo ni muchos del Poder Legislativo quieren que este mecanismo entre a funcionar en el país ¿y cómo debe tener el comportamiento de la clase política a propósito de todas estas decisiones que pasan por el Legislativo en el tema del Tribunal de Justicia Electoral? está paralizado le faltan nombrar miembros el Tribunal Superior de Cuenta de igual forma y así encontramos Octavio que hay otras elecciones de segundo grado cuya selección es por mayoría calificada que difícilmente se van a tener los nombres listos para los próximos días ¿en qué incurrimos legalmente al no tener esos cuerpos legales completos? porque cuando se toman decisiones es votada así es bueno primero es una gran irresponsabilidad que estos organismos no estén conformados adecuadamente como señala la Constitución tanto el Tribunal Superior de Cuentas como el de Justicia Electoral se debió nombrar inmediatamente después de que se produjeron las vacantes a los sustitutos para que terminaran el periodo legal esto crea en primer lugar atrasos en todas las disposiciones que deban asumir estos organismos crea también una incertidumbre en la ciudadanía sobre qué funciones está cumpliendo cada uno de estos organismos y además crea la perspectiva de que no existe voluntad política de los partidos pero en este caso particularmente de quienes gobiernan de que estos organismos cumplan la función para la cual fueron creados es indispensable que los diputados tomen esta decisión a la brevedad posible para que estos organismos continúen funcionando y que una vez que se llegue al término del periodo se proceda a la elección correspondiente nuevamente de manera transparente y pretendiendo y buscando escoger a las personas más adecuadas profesionalmente pero sobre todo más adecuadas éticamente bueno este sistema de elección es mediante procesos de audiencia así es y es válido ese argumento que porque no se han realizado las audiencias no se nombran o más bien están pensando en dejar vencer plazos de muchos casos que se resuelven a nivel del ente contralor y del ente político yo creo que aquí parte de la responsabilidad lleva dentro de sí de manera velada la intención que usted señala de que se venzan plazos para determinados asuntos que deben ventilarse o deben resolverse en estos organismos lo cual implicaría también la comisión de un delito o pueden votar un delito que pudiera ser perseguible en el futuro y creo que hay decisiones que deben tomarse y que la misma legislación interna de estos organismos permite que se tomen aunque no esté integrado todo el cuerpo es decir los dos magistrados por citar el tribunal superior de cuentas en una decisión del organismo de la institución pueden votar dos o hay un riesgo hay un riesgo para ellos hay un riesgo para ellos porque esa decisión puede ser cuestionada posteriormente es indispensable que estén los tres miembros porque ahí deben estar de acuerdo deben estar de acuerdo los dos para darla por válida o sea para que exista una decisión obviamente cuando el cuerpo está integrado completamente la mayoría la hacen dos pero si el cuerpo solo está integrado por dos miembros no es posible tomar esa decisión y por lo tanto están estancados todos los procedimientos todos los expedientes tanto en el tribunal superior de cuentas como en el tribunal de justicia electoral están detenidos y de ahí surge la responsabilidad que es una responsabilidad administrativa que podría convertirse incluso en una responsabilidad penal aunque aquí debemos decir Octavio que hay reelección para estos cargos y perfectamente el que propongan los partidos para estos meses que resta el mes de septiembre o diciembre pueden continuar después por los cinco años es que yo creo que si había el temor de que la persona que se iba a elegir para terminar el periodo no se iba a sostener alguien aquí que no se quiere quemar por dos o tres meses muchos de los que están propuestos o de los que aspiran o de los que los políticos ya han decidido o van a hacer no han querido participar en este proceso bajo el temor precisamente de que solo los dejen terminar el periodo que está por terminar y que no les permita presentarse en el próximo periodo pero la ley les permite que puedan precisamente reelegirse en estas posiciones y por lo tanto es mayor la irresponsabilidad de los políticos de la administración y de los mismos proponentes que saben que si existe esta posibilidad muchas gracias muy amable el abogado Octavio Pineda Espinosa con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.